Hola a todos los televidentes, yo los saludo desde el Centro de Convenciones Casa Grande y quiero decirles que hablaremos de un tema muy importante, un tema que nos compete a todos los amarios y a todos los colombianos, el posconflicto y para eso nos acompaña Anabel Zúñiga, ella es alta consejera de paz y posconflicto del Distrito de Santa Marta Anabel, gracias por estar con nosotros Encantada de cumplir la cita de la contigo y con todos los televidentes A mí me gustaría que empecemos hablándole a todos los televidentes cuál es la función de la alta consejería de paz y de posconflicto aquí en el Distrito de Santa Marta Bueno mira, de los principales retos, de las principales tareas que tiene esta alta consejería, por supuesto, asesorar a nuestro alcalde Rafael Martínez en materia de paz en políticas que inviten a la reconciliación, pero sobre todo, coadyuvar en el cumplimiento de lo que ha sido el eje estratégico Uno, Santa Marta, camina en paz y reconciliada, como parte del plan de desarrollo de este cuatrienio que invita a que Santa Marta se pueda constituir como una ciudad preparada para asumir lo que viene luego de la guerra ¿Cómo podemos nosotros los amarios entender el posconflicto? Bueno, básicamente es la posibilidad, luego de más de 50 años de guerra, de poder mirar no solamente aquello que nos dio la violencia sino lo que podemos reconstruir luego de todo eso que dejó la guerra Entonces para mí, la ausencia de guerra y la posibilidad de ya no enfocarnos en esa confrontación que ha existido por 53 años sino en las verdaderas problemáticas que hemos identificado en el país la necesidad de una justicia social, la necesidad de cumplirle al país, a los colombianos, colombianas, a los samarios y las samarias en la satisfacción de sus necesidades, ¿verdad? Anabel, ¿cuántas fases tendrá el posconflicto? Yo diría que todos los escenarios de transición en el mundo llevan la posibilidad de empezar a establecer los elementos de la verdad ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quiénes se beneficiaron de la guerra? ¿Cuáles son los escenarios de verdad y de reparación para las víctimas que se van a abrir luego de esta confrontación? Pero sobre todo también, ¿cómo va el Estado a asumir y los entes territoriales a asumir la reparación y la satisfacción de aquellos que se vieron afectados con el conflicto? Que son un número amplio, bastante amplio Entonces, para mí, la fase va a ser, digamos, primero reconocer qué ha ocurrido porque la mayoría de los colombianos y colombianas no saben qué ocurrió en la guerra va a ser fundamental conocer esa verdad y luego la fase de perdón y de reconciliación y sobre todo también el cumplimiento de lo acordado que implica diferentes elementos de entender que la guerra no fue espontánea sino que obedeció a unos orígenes, digamos, complejos, a unos orígenes identificables entonces se deberá también implementar aquello en lo que se ha fallado la presencia del Estado donde no ha estado la satisfacción de las necesidades a la gente cuando no se cumplió y todos esos elementos que garanticen que no se vuelva a repletir los ciclos de violencia y de exigencia O sea que usted reconoce que el Estado ha fallado Yo creo que cuando la gente, los dos sectores que se sentaron en La Habana y cuando el Estado se sentó en La Habana fue reconociendo que efectivamente aquellas causas que dieron origen a las insurgencias tenían una validez histórica y que era momento no de darle más larga a través de las balas a esa desigualdad de criterios sino que había una posibilidad de a través del diálogo acordar esa generación de dificultades y de diferencias en las formas de hacer Estado Había falta de presencia del Estado en muchas partes del territorio colombiano y un problema fundamental, el problema de la concentración de la tierra El Estado ya reconoció que hay un tema de concentración de la tierra que tiene que ser verificado y el punto uno del acuerdo habla de esa temática Así es, a mí me gustaría que usted le comente a todas las personas especialmente a todos los sumarios que nos ven en ese momento ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades en el tema de posconflicto aquí en nuestro distrito? Mira, en nuestra ciudad el alcalde Rafael Alejandro Martínez ha estado muy comprometido en saber que Santa Marta recoge un gran número de personas en condición de desplazamiento forzado Esta ciudad recibió toda esa gente que tuvo que dejar sus territorios y se hicieron acá, hicieron vida en esta ciudad y ya son parte de nosotros, de nuestra realidad Entonces, elemento número uno garantizar que esas personas que tuvieron que dejar sus territorios tuvieran un espacio digno de atención y allí tenemos esta obra maravillosa llamada Centro Regional de Atención a Víctimas que con el gobierno nacional y junto a la unidad de reparación Que acaban de inaugurar La inauguramos en mayo y tenemos ya un tiempo de estar funcionando ha sido lento porque recibimos entre 350 y 400 personas diariamente sujetos de atención del distrito tenemos 40 funcionarios permanentemente allí un espacio de auditorio, de ludoteca, de psicólogos para niños, psicólogos para adultos todo un enramaje de institucionalidad y de funcionarios preparados para atender las necesidades de las víctimas Entonces, el punto central de nosotros acá en la ciudad es la atención y la satisfacción de las necesidades de las víctimas del conflicto Ese es un punto fundamental Por supuesto, creemos que ya es momento de avanzar de la etapa de asistencia a el restablecimiento de sus derechos que ellos se puedan convertir en sujetos capaces de tener acceso a la educación a una estabilidad socioeconómica y a ganarse ya desde su propia participación sus escenarios dentro de la ciudad y la realidad local ¿Las acciones del postconflicto solo se limitarán a los acuerdos? No, yo creo que no nos van a decretar a través de un acuerdo todo lo que se necesita transformar y cambiar en este país Viene un próximo escenario electoral y bueno, no me quiero meter en terrenos delicados pero seguramente se necesitará de un enramaje gubernamental que permita que los acuerdos sigan constituyéndose una política de Estado que garantice que no vuelva a ocurrir la violencia Como ya identificamos una verdad histórica que es había necesidades irresueltas había unas desigualdades en cuanto a la forma de gobernar y a la incapacidad del Estado de asumir su ejercicio gubernamental pues es necesario que eso no vuelva a ocurrir para no generar ciclos de violencia que se repitan Entonces, los próximos escenarios de gobierno tienen que tener en cuenta eso y la gente tiene que empezar a pensar en clave de paz ¿Cuáles son los escenarios gubernamentales que van a favorecer que no se repitan los ciclos de violencia? ¿Cuáles son los escenarios de participación ciudadana que me van a garantizar a mí que eso que se acordó allá no sea lo único sino que sigamos en esa exigencia de derechos de garantías, de participación activa de toda la movilización que implica lo que viene luego de la guerra, como hemos dicho ¿Es cierto que en el sector privado las personas que ayuden al posconflicto tendrían alivios tributarios? Efectivamente, yo creo que desde los escenarios que se han gestado desde la 1448 hasta otros aspectos que han alimentado la posibilidad de vincular a víctimas a las empresas, a personas reincorporadas todos esos escenarios se van a abrir también en lo que viene y van a ser oportunidades no solamente para, digamos convertirse en un mecanismo para bajar todo el tema de impuestos sino que va a convertir en el sector privado en un dinamizador de los escenarios de reconciliación cuando le damos cabida y le damos espacio a las víctimas para que se vinculen laboralmente para que nos muestren que no solamente son sujetos pasivos sino que pueden ser sujetos activos en la transformación y el aporte del país pues contribuimos a la reconciliación y cuando empezamos a creer que aquel que en algún momento empuñó las armas puede ser una persona que le va a aportar desde la legalidad al país pues también estamos contribuyendo en ese escenario de reconciliación así que van a tener un papel fundamental los sectores privados por supuesto también ¿Qué papel debe jugar la mujer en este tema del posconflicto? Mira, este es un tema muy fuerte porque de las cosas que hemos analizado en materia de género y guerra lo que hemos podido verificar es que las mujeres bueno, si bien han sido parte activa de la confrontación porque eso no lo podemos desconocer también como sujetas politizadas, armadas digamos, dentro de esa confrontación también han sido sujetos activos de la guerra pues también han tenido un papel decisivo tanto en la posibilidad de acordar cosas dentro de las comisiones tanto del gobierno como de la FARC en La Habana también como parte de las comisiones de víctimas y de sociedad civil que ha estado ahí exigiendo que los acuerdos se cumplan que sean efectivos y también en su papel de sacar a la luz cuál ha sido el papel de la mujer dentro de la guerra recuerden que las mujeres nos quedamos asumiendo todo el tema de la construcción de la verdad de quienes que fueron asesinados cuando hubo violencia sexual de los despojos de tierra las mujeres se quedaron asumiendo el rol cuando los esposos fueron asesinados o tuvieron que ir a combatir entonces estas mujeres hoy tenemos el papel activo nosotras como mujeres tenemos el papel activo de decir qué ocurrió porque tenemos muchas verdades en nuestras espaldas pero también tenemos la posibilidad de exigir la verdad de exigir la justicia y de que se nos repare si fuimos violentadas o que sufrimos algún tipo de desmanes en la guerra que pasó muchísimo las mujeres como botín de guerra hubo mucha vulneración y eso tendrá que saberse eso es necesario que el país lo conozca para poder garantizar que no se repita hacemos una pequeña pausa y ya regresamos respetar su biodiversidad valorar las acciones socialmente responsables encontrar en cada rincón gente que nos inspira mejorar día a día para crecer eso es orgullo samario DABON 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 ¡Ay, se le cayó un billete a Juan! Y es de mucho valor. Mis papás me enseñaron a ser honesta. Sí, es verdad, entendemos el billete a Juan. ¡Juan! ¡Juan! ¡Gracias! La honestidad, principio de transformación. Colegio Cristiano La Esperanza, sembrando valores, hacemos la paz. Mi Proteína Santa Marta, la tienda número uno que te brinda el suplemento alimentario efectivo para el acompañamiento de tus ejercicios físicos y entrenamiento deportivo, llevando una vida saludable. Te ofrecemos proteínas en todas las marcas, multivitamínicos, quemadores de grasa, asesoría profesional. Mi Proteína, cadena 12A, número 1260, local 2, frente al Liceo Celedón. Y en Ocean Mall, piso 2, local 42, al lado de Tico. Mi Proteína. Renault Selection, la marca de vehículos usados de Renault. Ya está en Santa Marta, donde usted encontrará el vehículo que desee, de excelente procedencia y una serie de servicios que garantizan absoluta seguridad en su compra. Garantía de un año o 20.000 kilómetros. Revisión de 100 puntos de control. Financiación. Oferta seguro. Prueba de ruta. Asistencia de vehículo. Traspaso seguro. Renault Selection. Compra tu usado como nuevo. Visítanos. Los que saben de pintura, van a Pintuzán. Te brindamos calidad y experiencia, mediante una extensa gama de colores, para tu hogar y tu vehículo, con las mejores marcas e implementos necesarios, fibra, resina y aerosoles, pinturas para embarcaciones marinas. Pinta con calidad. Pinta con experiencia. Pinta con Pintuzán. Donde la atención y el servicio es lo primero. Pintuzán. Tienda Naturista Vitalexa, tratamiento para todo tipo de enfermedades. Todos los martes son de dos por uno. Compras un producto y el segundo es totalmente gratis. Tienda Naturista Vitalexa, calle 18, número 575, centro. Domicilio al 420-9440. Gracias por continuar con nosotros en Pasión por Santa Marta. Les recuerdo que nos acompaña la doctora Anabel Zúñiga. Ella es alta consejera de paz y post-conflicto del Distrito de Santa Marta. A mí me gustaría, Anabel, explicarle a los televidentes, especialmente a aquellos que no aceptan todavía los acuerdos, que no se oponen a la guerra, pero que no están de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, y mucho menos piensan en el post-conflicto. ¿Qué le diría a usted a esas personas? Yo creería que es la posibilidad, digamos, no se puede uno imponer ante nadie. Creo que uno de los aprendizajes del acuerdo es poder entender las diferencias de criterio. Lo que va a pasar en este escenario es que ya no nos vamos a matar porque otro piense diferente y tenga una opinión diferente. Pero para mí, digamos que no se puede ser anacrónico, hay que ser capaz de tener la grandeza de los tiempos y de la historia. Y nosotros venimos de 50 y pico de años, casi 60 años de violencia, que lo que ha dejado cada día de guerra ha sido madres llorando hijos, mujeres huérfanas, padres ausentes de sus hijos e hijos que han tenido que crecer sin sus padres. Es decir, los costos de la guerra no han sido solamente a nivel armamentístico, ni todo lo que se ha dejado de invertir en educación y inversión social para apoyar la guerra, sino vidas humanas de colombianos y colombianas. Y para mí, todo lo que implique salvar una vida de un colombiano o colombiana, no importa el bando, una vida que se salve luego de la posibilidad de dialogar las cosas a través del acuerdo, vale la pena. Y es creo que un aprendizaje histórico y el país le va a enseñar a otras naciones, en otros lugares del mundo, que es posible por mucha diferencia que haya de ideología, de pensamiento, de formas de hacer las cosas, que es posible dialogar, acordar y que no es necesario mediar con las armas para resolver los conflictos y las diferencias. Eso es un aprendizaje importante y mi invitación es a sumarse, a cerrar el corazón al odio, al resentimiento, a la estigmatización y creer que es posible construir un país y una ciudad desde todas y todos que crean la paz y que construya la paz desde las familias, desde el ejercicio cotidiano. Eso es para mí valido. Regálenos un balance de todo lo que se está haciendo, de esa agenda que se está desarrollando aquí en el distrito actualmente. El distrito, a través de la creación, por ejemplo, de la Alta Consejería para la Paz y el Postconflicto, que fue una propuesta que hizo el alcalde Rafael Martínez antes de tener su cargo en la ciudad, lo cumplió, le dio el valor al tema del postconflicto que se merecía con una oficina dispuesta para el tema. Nosotros abrimos todas las puertas a las ofertas institucionales que se están desplegando en materia de postconflicto y reconciliación desde lo nacional para la ciudad. Entonces, cuanta oferta en materia de reconciliación, paz, la tenemos aquí. Acá tenemos, por ejemplo, ahorita, Divoca, una hermosa iniciativa que se llama País Móvil. Es un bus gigantesco que va a estar en varios barrios de la ciudad llevando estrategias comunicativas para la reconciliación con los niños y los adultos mayores, trabajando memoria histórica. Todos esos escenarios están pasando en la ciudad. Tenemos, como les dije, la atención en el Centro Regional de Víctimas. De lunes a viernes tienen ahí la posibilidad de aclarar dudas, de tener profesionales a su disposición. Tenemos ahorita el lanzamiento de un trabajo que se está haciendo con la Secretaría de Gobierno Distrital, la Secretaría de Desarrollo Económico y también con la Consejería de Paz y Postconflicto. Nuestro aliado Fundesby, que es un operador privado, vamos a desarrollar una capacitación en el Sena que va a vincular a víctimas del conflicto directamente con gremios empresariales en la ciudad para la estabilización socioeconómica. Esa es otra oferta posible. Vamos a tener la mesa del Consejo de Participación Ciudadano también, donde las víctimas van a tener un espacio también de participación. Es decir, vienen una serie de cosas que lo que quieren hacer es que la ciudad aterrice lo que se acordó en La Habana con realidades concretas que son oportunidades para la gente. Para nosotros eso va a garantizar que cualquier joven de la ciudad, cuando lo inviten en una esquina a formar parte de un grupo armado, diga no, yo tengo la posibilidad de tener un plan de vida fuera de la guerra, tengo la satisfacción de la salud, tengo acceso a una universidad pública y de calidad, tengo la posibilidad de tener una vivienda digna. Es decir, nosotros creemos que eliminando las causas de desigualdad por las que la gente ha tenido que recurrir a la violencia, vamos a contribuir muchísimo a la salida de los círculos de guerra en los que hemos estado inmersos históricamente. Anabel, el Congreso de la República habló de una primera fase en el posconflicto y habló de unos recursos y dijo que en esa primera fase se gastarían unos 90 billones de pesos. ¿Cómo está el distrito de Santa Marta en cuanto a los dineros para el posconflicto? ¿Estamos bien o ustedes están trabajando prácticamente con las uñas, como se diría popularmente? Efectivamente, digamos que 90 billones para todas las necesidades que hay resueltas, resulta muy poco. Yo creo que es una de las propuestas que se está haciendo poder, por ejemplo, tener claro con este tema de las regalías que se han concentrado en lo central, que el tema de las regalías, verdad, pueda aumentarse lo que se recibe en partes de distrito, como por ejemplo el de Santa Marta, se aumente lo que se recibe y que una parte de eso nutra unos fondos para aterrizar la implementación de los acuerdos en las regiones. Santa Marta tiene la característica de constituirse en un territorio priorizado en su área rural, en lo que van a ser los planes de desarrollo con enfoque territorial según los acuerdos de La Habana. Eso constituye una subregión que empieza en la Sierra Nevada de Santa Marta y termina en la Serranía del Perijá. Esa subregión con todas esas zonas aledañas va a tener la posibilidad de tener la priorización en cuanto a esa plata que se va a recibir para satisfacer las necesidades de las comunidades rurales. Vamos a prepararnos, de casualidad estamos elaborando una reunión con la gente de la agencia de tierras, la nueva agencia de tierras que va a estar encargada de ese tema para trabajar el tema de planes de desarrollo con enfoque territorial. El alcalde está muy a disposición de ver qué se puede nutrir de allí para aterrizar esos planes de desarrollo digamos e integrar esos planes de desarrollo con enfoque territorial y que podamos tener de ahí el mayor aprovechamiento de esa nueva puerta para resolver cosas que han estado históricamente allí con dificultades porque la falta de recursos, las deudas que tenía la ciudad, todo ese gremio de gremio digamos a nivel administrativo del que se venía también ha impedido que se haga todo lo que se quiera hacer. Nosotros tenemos un plan de desarrollo ambicioso que como te dije constituye en su plan número uno, en su eje número uno, una Santa Marta en paz y reconciliada y si tú te das cuenta y si los amarios hacen el ejercicio que los invito a que estudien el plan de desarrollo que es un plan muy pensado hacia la paz, hacia el progreso, hacia toda la satisfacción de las necesidades, se dan cuenta que es resolverle a la gente todo aquello que ha tenido pendiente para garantizar que puedan sentir que se les está cumpliendo. Entonces esa es más o menos la perspectiva que se abre. Hacemos una pausa y ya regresamos. Respetar su biodiversidad Valorar las acciones socialmente responsables Encontrar en cada rincón gente que nos inspira Mejorar día a día para crecer Eso es orgullo, Samario Dabón Cada momento en la vida tiene su importancia En el taller Centro Orgen encontrarás el detalle inolvidable La más alta expresión de relojería en todas las marcas Para damas, caballeros Bisutería de plata y oro con piedras preciosas Preparación técnica y fabricación de alta joyería Diseños exclusivos para argollas de matrimonio Anillos con diamantes para compromisos Taller Centro Orgen Te esperamos El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan Te ofrecemos Plan Separe Recibimos todas las tarjetas de créditos Disfruta de nuestros descuentos y promociones Boutique Apache En Renault Minuto sabemos que su tiempo es valioso Por eso empleamos los procesos más eficientes Para entregarle su vehículo el menor tiempo posible Sin necesidad de cita previa Usted asiste y es atendido inmediatamente Por un asesor de servicio Renault Minuto no es un taller Es opción de rapidez, eficiencia y excelencia Visítenos Calle 24, número 468 Santa Marta Teléfonos 421-4978 Encuentra tu estilo Con Boutique Babila Elegancia Caridad Buen gusto Y marcas exclusivas En tus fechas especiales Nuestras tendencias y accesorios Te harán lucir inolvidable Visítanos en la carrera sexta Número 2020 421-421-3536 Boutique Babila Somos los soldados del ejército nacional Hombres y mujeres cargados de patria, honor y lealtad Estamos hechos de la misma fuerza Venimos de la misma tierra Somos los hijos guerreros de esta gran nación Estamos preparados para cualquier misión Por eso, juramos ser siempre sus héroes Los de su familia Y los de esta gran nación Héroes Multimisión Ejército Nacional Continuamos con ustedes ¿Existe en este momento algún mecanismo para la construcción de paz y la reconciliación Con los nuevos actores sociales y políticos y el resto de la población? Mira, justo nos encontramos hoy en el lanzamiento De lo que van a ser los consejos de participación ciudadana Este gobierno y esta administración sumada a la anterior Han estado muy pendientes de que la gente participe Porque nosotros entendemos que Si la gente no siente que tiene voz en algo No lo siente como propio, como parte Entonces un escenario importante va a ser lo que se abre hoy Los consejos de participación ciudadana Van a tener la posibilidad de delegar representatividad Por sectores, por gremios, por organizaciones Y van a hacer un contacto directo en aquello que afecta a la ciudad Y la construcción de estrategias colectivas Desde esas distintas visiones Entonces eso va a permitir trabajar Es igual las plataformas de juventud Que también han sido fortalecidas Que también tienen una perspectiva muy interesante Para dinamizar los escenarios de voz Y todo eso Nosotros trabajamos muy activamente Con la mesa de participación de víctimas del distrito Ya vamos a elegir Se va a elegir en agosto la nueva También tenemos una interlocución directa con esos sectores Con las localidades, los alcaldes locales Que también abren esa oportunidad De tener esos espacios comunales nuevos, fortalecidos Digamos que la ciudad ha avanzado muchísimo En cuanto a la participación Y eso lo vamos a seguir fomentando en lo que se viene Porque garantiza que todos se sientan incluidos en lo que hacemos En lo que pensamos Muy importante lo que usted acaba de decir A mí me gustaría que usted nos explicara De acuerdo a la experiencia que usted tiene Y la trayectoria que ha venido desarrollando ¿Cómo hacemos para que los amarillos se adueñen de la paz? ¿Cómo hacemos para que ellos sientan que la paz, que el posconflicto, que la reconciliación, que el perdón Hace parte actualmente de nuestras vidas? Sí, yo creo que Santa Marta tiene el papel fundamental de recordar cuáles fueron los momentos más críticos Yo creo que en cada samario, yo estaba muy joven Pero tengo el recuerdo de aquellos momentos tensos de la ciudad En donde se impedía el paso Donde nos tocaba cerrar Donde nos tocaba congelar prácticamente la ciudad Ligado a unos intereses Y a unas visiones violentas Digamos de lo que era tener el control del territorio Nosotros tenemos la posibilidad de que eso cambie De que eso nunca vuelva a ocurrir Desde la posibilidad de participar activamente en los escenarios de ciudad Pero además de hacer provecho de aquel escenario de reconciliación que se abre Y no permitir que los violentos sigan en esos ciclos de violencia La posibilidad, yo creo que lo hemos conocido todos Desde la casa, forjar gente convencida de la paz Cuando usted le enseña a su hijo que a través del diálogo se resuelven los problemas Está construyendo paz Cuando en el colegio a los chicos se les invita al debate A la crítica, a la sana construcción Desde las diferencias, desde el diálogo Se está haciendo paz Todos esos escenarios son importantes Y sobre todo de que entiendan La paz trae, por supuesto que hay críticas, observaciones Se puede tener algunos elementos de reparo frente a lo que se ha hecho Porque la paz no ha sido perfecta Yo creo que ningún escenario de reconciliación y de paz en el mundo ha sido perfecto Pero nos abre nuevos caminos que nunca hemos recorrido Que nunca hemos conocido La posibilidad de hacer un país y una ciudad fuera de la guerra Y enfocarnos en lo verdaderamente importante Eso invita a que todo el mundo se espera Y crea esperanzadamente en que es posible hacer las cosas distinto Hacer las cosas con otras formas distintas a la violencia ¿Cómo cree usted, Anabel, que el posconflicto puede beneficiar nuestra ciudad? Ya lo está haciendo Por ejemplo, que las 130.000 víctimas, sujetos de atención que hay en la ciudad Que han venido desde otras partes, que están allí esperando Que se les satisfaga sus derechos Que los derechos tienen un espacio ya para llegar y decir Tengo esta propuesta, tengo esta visión de ciudad Quiero que se haga esto, vamos a hacer tal campaña Que ya las víctimas empiecen a ser el centro de atención de la ciudad Y que merezcan, digamos, todo el tema de aporte institucional para su apoyo Ya nos está diciendo que estamos resolviendo esas dificultades que nos han generado Por ejemplo, la ciudad empezó a crecer irregularmente Cuando todas esas personas desplazadas tenían que tener un lugar para vivir Y se asentaron en zonas de riesgo En zonas complejas de la ciudad Donde había muchas dificultades Pues esas personas, por ejemplo, con el gran proyecto de Ciudad Equidad Se lograron darles unos espacios de vivienda digna Reubicarlas en espacios diferentes Ya ahí estamos cambiando la ciudad, ¿verdad? Todo eso Y ahorita con los planes de desarrollo de enfoque territorial La posibilidad de cooperación internacional con proyectos de vivienda Con proyectos de reconciliación Con proyectos Todo eso va a ser paulatino Pero van a ser muchos beneficios que van a ayudar al desarrollo Al progreso A construir esta ciudad Desde la edificación de los valores Y no desde la guerra y la ausencia de Estado Anabel, ya para despedirnos ¿Qué le gustaría decirle a todos los samarios y a todos los magdaleneses Que nos ven en esta noche con relación al tema del posconflicto? Los invito a sumarse a la paz Los invito a sumarse a la reconciliación Los invito a construir una ciudad comprometida con el posconflicto Con la ausencia de guerra Con los escenarios de diálogo La alta consejería La administración distrital En cabeza del alcalde Rafael Alejandro Martínez Nuestro alcalde está abierto y a disposición De la construcción de esta paz Que es concreta, que es falpable Y que estamos abiertos a seguir tejiendo Desde nuestro ejercicio profesional Todo lo posible para que la ciudad Siga avanzando en materia de paz De convivencia, de seguridad y de derechos Anabel, gracias por este tiempo Por esta información que usted acaba de compartir Con todos nuestros televidentes Estaremos muy atentos al desarrollo De su labor aquí en el Distrito de Santa Marta Muchas gracias a todas y todos A ustedes gracias por el tiempo que nos han brindado Por permitirnos entrar a sus hogares Y especialmente a sus corazones Si desean ver nuevamente este programa Puede entrar a www.pasionporsantamarta.com Los espero mañana